El Ministerio para el Desarrollo del Extremo Oriente de Rusia ha anunciado que comenzará a emitir visas electrónicas para los viajeros que quieran ir al puerto libre de Vladivostok. El Extremo Oriente es la primera área en Rusia que inicia los servicios de visas electrónicas. Desde el primero de agosto, los visitantes de 18 países, entre ellos China, la República Popular Democrática de Corea, Japón, Irán y Turquía, pueden permanecer en el puerto libre de Vladivostok por un máximo de ocho días. Los visitantes extranjeros deben llenar un formulario de solicitud en el sitio web del Ministerio. Luego, la visa será aprobada en los puntos fronterizos rusos en el Extremo Oriente. El Foro Económico Oriental se considera un paso adelante en el desarrollo del Extremo Oriente de Rusia, un evento anual que celebra este año su tercera edición.